Hola, soy Jorge Sastre y soy el director del proyecto Soundcool. Soundcool es un sistema para la creación colaborativa mediante móviles, tablets y kinet que se ha realizado en la Universidad Politécnica de Valencia. Hoy os voy a hacer una demostración de lo que se puede hacer con Soundcool y que vosotros mismos podréis realizarlo si cursáis el MOOC de Soundcool de iniciación. Soundcool es como un lego para jugar con el sonido y con el vídeo. Consiste en un conjunto de módulos que funcionan en el ordenador, módulos muy sencillos como players, mixers, instrumentos virtuales, etcétera, y que se pueden controlar desde los móviles y las tablets de los participantes o también con la Kinect Xbox. Aquí tengo un arreglo de Soundcool que sirve para realizar la voz de un dragón en tiempo real que sale en nuestra ópera la madre del Spacer, la madre de los peces. Entonces aquí en este arreglo tengo un módulo que es la entrada directa de sonido, direct input, que recibe el sonido de este micrófono. Hola. Luego este módulo está conectado a una serie de efectos, un transpositor que hace la voz muy grave, un filtrado, un delay que es un eco, y luego también panorámicas y instrumentos virtuales, perdón, efectos virtuales gratuitos como es un flanger o también una reverberación para darle cuerpo a este sonido. Entonces, si yo hablo al micrófono, oís mi voz mucho más grave y con esos ecos y esa reverberación. Y si además controlo varios de esos módulos con mi tablet, pues entonces puedo modificar el sonido en tiempo real. Ahora estoy controlando a la vez el filtro, veis que se mueve, el eco y la panorámica. Soundcool es un sistema para la creación colaborativa. Entonces, lo normal sería que cada participante controlara uno de los módulos. Porque tenemos varias pestañas, la pestaña de efectos, la pestaña de sample players, del keyboard, envelope, el mezclador, etcétera. Y luego, además, en este arreglo podemos generar también la voz del dragón utilizando un instrumento virtual que lo tengo aquí abajo. Es un instrumento virtual gratuito, el alter ego. Es un instrumento que le puedes introducir unas palabras. En nuestro caso le hemos introducido las palabras que dice el dragón en inglés. I will win, you will die, where do you think you are going. Y que el instrumento las canta. Le hemos puesto una octava muy grave para que sea la del dragón. Y luego, además, cada uno de estos módulos se puede encontrar con la Kinect si activamos el control de Kinect en ellos. Entonces, haciendo esto, si yo muevo ahora mi mano derecha, veis que estoy controlando el filtro, el delay y la panorámica. Produciendo todos estos efectos mágicos. Y puedo también hablar a la vez y modificar el sonido en tiempo real. Y nada, con esto hemos terminado la demostración. Muchas gracias.